¿Qué es lo importante el día de hoy? Es muy importante porque venimos a ratificar políticas que tienen que ver con hechos y que tienen que ver con la presencia solidaria del Estado, tendiendo una mano, en este caso, al que produce, para que produzca mejor. Seguimos apostando y seguimos apostando irremediablemente a apoyar el desarrollo de las comunidades estructuradas en los términos de seguridad productiva. Se han hecho las cosas y se han dicho las cosas. Yo solamente quiero hacer dos o tres reflexiones para compartir con ustedes. Y en realidad hablamos de millones de acá, millones de acá. A mí me gusta transformar los millones de pesos en ideas transformadoras hacia adelante. Que producir es lo mejor que nos puede pasar, que producir bien es lo mejor que nos puede pasar, que producir y evitar la intermediación es lo mejor que nos puede pasar. Porque en toda la cadena productiva no debe haber parte del león, no debe haber alguien que con poco esfuerzo y con mucha especulación se quede con el trabajo de otros. Por eso apoyamos pendientemente. Queremos demostrar que si el productor produce calidad, si cumple con todos los estándares de calidad y certificaciones y demás, puede también vender su producción, puede venderla a precios razonables, puede tener rentabilidad y puede beneficiarse el consumidor que va a comprar a mejor precio y por más calidad. Creo que lo del matadero es un viejo anhelo. Hace mucho que venimos transitando las calles de San Juan y transitando las políticas de San Juan. No me siento viejo para nada, pero son muchos los años que llevamos en esto. Y desde que hemos empezado en esto, hace bastantes años, venimos escuchando que el matadero municipal no cabe más donde está, que no da abasto, que es chico. Bueno, por suerte, con este intendente, con el intendente de Rawson, con la ayuda del ministerio, con el trabajo de todos, vamos a empezar a construir el nuevo matadero, que sea capaz de aumentar su producción y que sea capaz de abastecer a más consumidores sanjuales. La verdad es que creo que eso es muy bueno y está marcando también una línea que tiene que ver, ¿saben por qué?, con gestionar. Yo creo que no debe ser una crítica, porque ellos dicen que somos buenos gestores, que gestionamos bien, que los gobernamos mal. La verdad es que yo no he visto a alguien que gobierne bien y gestione mal, o sea, al revés no lo he visto tampoco. A mí me parece que lo que se trata es de gestionar y gobernar y tratar de poner las cosas siempre en su lugar. Y primero están los intereses de nuestro pueblo, primero están los intereses de los que más necesitan, primero está la provincia, primero está la patria, después está el movimiento y al último estamos los hombres. Indudablemente que bailando arriba de un escenario, nosotros también bailamos, pero además de bailar, gestionamos, gestionamos, además de gestionamos, estamos los hombres, además de bailar, tratamos de elevar a todos los sectores de la sociedad sanjuanina, porque nos toca San Juan, nos toca aquí la provincia de San Juan. Así que queremos agradecerte mucho, Carlos, vos dijiste recién, lo que va a pasar más tarde en Alardón, creo que es un hito importante, la primer planta penetradora de alfalfa de San Juan, no sé si de cuyo, la verdad que habría que averiguar, pero de San Juan va a estar en Alardón, en el espacio industrial de Alardón, va a producir para San Juan y va a producir para el transporte de Carlos también, que creo que tiene un valor más importante, porque la verdad que muchos dicen, no, es muy seco San Juan, la verdad que es seco, pero con río artificial, se dan muy bien las pasturas, pero muy bien, con mucho valor nutritivo, se dan muy bien, y creo que esta planta viene a complementar, a cumplimentar el trabajo que se ha hecho en otras áreas y que a través de otros convenios estamos promoviendo. estamos promoviendo, como es el tema de tratar de promover la tecnificación de nuestro sistema de riego, hay que decirle a todos los productores de San Juan, que todavía está en vigencia la línea de crédito a tasa cero para poner riego por boteo en San Juan, desde la ciudad de San Juan, con un año de gracia, cuatro años para vender el crédito. La verdad que me parece que es más que importante, y lo que trae el Ministro ahora, creo que sirve también para acentuar todo esto. Quiero decirle a todos ustedes, que la receta es muy fácil, que la tarea es mirar todos juntos para adelante, que pueden haber andar niveles distintos, pero que tenemos que marchar todos para el mismo lado, y ese lado es el San Juan grande que necesitamos, el país grande que necesitamos, el proyecto político que hoy conduce la Argentina y que compartimos, y que me parece que ha transformado este país, y ha transformado esta provincia de San Juan. Así que, a todos ustedes, muchísimas gracias, la consigna, como digo siempre, es trabajar, trabajar y trabajar. Muchas gracias a todos, que nos pasen muy bien, que les parezca ganando todas las preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.